Gracias. 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 Bye. La gente tiene esta colectina de que todos siguen actuando, en Alicante, en Málaga, en Mallorca, pero que gracias a las operaciones como esta, deben poderse, son más fáciles de detener. Tensión en la audiencia nacional durante el dialogatorio de Caracha. ¿Dónde está la verdad? Todo lo que hay que decir es ahí. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Gracias.